Y bueno gente, antes de mostrar los templates, una meta de 80 likes para continuar con los templates Ya que es la serie más apoyada en el canal, yo lo considero como una serie, así que 80 likes y continúo con los templates Y adelante intro Y bueno gente, empezamos con el primer template El primer template es este, vamos a ver que tal es el template, ya sé que está cargando muchísimo Y bueno, como verán es una skin que dibujé, ya que yo se le iba a hacer un vato que se llamaba Jessie Hearts Pero nunca más volvió al canal, o nunca más me la volvió a pedir, así que que sepas que te lo hice Así que tú la perdiste, pues bueno, no es muy importante, pero quiero que sepas si estás viendo esto Que te hice un logo y pues tú no lo quisiste, ya no volviste en el canal, así que lo perdiste, compa Y ese es el primer logo, así que si tu skin no tiene esto, simplemente lo borras y ya está Lo borras poco a poco, ya que tampoco supuestamente tu skin no tiene esto, simplemente lo borras con el borrador Y ya lo borras y simplemente eliges la varita mágica para pintar Obviamente tienes que pintarlo aquí güey Le das click y ya le vas pintando lo que viene siendo el polo y esa mamada Y tienes que tirar otra capa, otra capa que no sé hablar Y ahí que la bola de tinta y él es el color que con lo que quieres pintarlo y ya está, lo pintas Bueno yo no elijo este color, lo pongo abajo, listo Yo elijo este color porque tengo mi paleta de colores, este color ya que este rojo es muy muy fuerte Y pues como que no ¿no? Y así es como que queda quedando y poco a poco ya lo vas pintando y todo ese pedo Pero empecemos con el segundo template Y bueno el segundo template es este, no es tipo minecraft, es tipo humano como que anime o como que algo así como que bien chido Y pues simplemente como siempre, como ya lo dije lo pueden borrar y ya está Si no tiene esto pueden dibujarlo, borrarlo aquí y eliminar la camisa Y pues simplemente así van editando su logo como ustedes quieran a su puto gusto Y como siempre les digo, siempre creo una capa antes de pintarlo, lo bajas abajo, vas acá y eliges la herramienta donde quieres pintarlo Y ya está, y lo pintas acá y ya está Y bueno gente, el tercer template quiero que lo busquen ustedes y quiero que lo vean ustedes Que lo comprueben ustedes ya que es un dibujo muy simple el tercero Porque ya como que lo tenía guardado y no sabía que hacer ¿no? Así que el primero y el segundo está Repro 80lis para más Y el tercero está como que para ustedes, como para regalarlos tipo boceto Así que hasta aquí los templates ya que me estoy trabando mucho y tengo que editar muchos cortes Así que hasta aquí los videos de hoy, espero que le den mucho apoyo a los templates Para seguir continuando con los templates, así que adiós 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 Adiós